Hola, acá soy 55 comentando Vamos a despedir a Matula29 Porque no quiso hacer más videos en este canal Era canal compartido y ahora Estefan44 se quiere unir Y ahora soy 55 y Estefan44 va a ser el nuevo canal Y bueno, aquí les vamos a enseñar Como hacer Un portal al infierno En minecraft Bueno, los ingredientes Por decirlo Son obsidiana Que se hace juntando Agua y lava Se necesita el encendedor Y ahora Les voy a enseñar como hacerlo Para no gastar tanta obsidiana es más fácil hacer esto Ponen una cuestión cualquiera Después ponen Otro de este Este Er 1, 2 Esperen Que se demora Un pico de diamante Ya, ahí está Voy a hacer una cosa aquí Para subir más fácil Aquí, obsidiana Ponen cualquiera Obsidiana 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 Ponen cualquiera Y obsidiana Y no aquí Y ahí tienen el portal Se necesita 13 de obsidiana Para que les sobre un poco Y para que tengan todo Acá con la C4 El encendedor Hacen ahí Y se hace el portal El encendedor Se hace Acá les voy a enseñar Se necesita Lingotes de hierro Se necesita también ¿Dónde está? Eh, que mal encuentro Aquí está Y ahora tenés Pedernal Esto se consigue Rompiendo Esta cuestión La grava Se hace aquí Uno pone Penderal Y ¿Dónde está? El lingote Acá el lingote de hierro Y se hace el C4 Yo ya tengo Y no lo voy a agarrar Aquí He tenido Tendría un C4 Y para hacer La obsidiana Acá pueden romper Aquí Pueden romper Por ejemplo Todo esto Ponen agua Que es Acá Agua Y La Y se hace la obsidiana Ahí Pongo agua La Y se hace obsidiana Que esto Es Es Lo mismo Que esto Y con esto Concluimos El video Like y favoritos Que ayudan Demasiado No saben Cuanto Acá nos vamos Al infierno Ya que Cuidado Que está lleno De esas cuestiones Y bueno Este fue el video Ojalá que les haya gustado Like y favoritos Chau Chau